A solo un día del anuncio de la muerte de Hugo Chávez, Tarek William Saab, ex gobernador del estado Anzuategui y actual defensor del pueblo de Venezuela, dio fe de la recuperación de Chávez. En un programa radial, Saab dijo confiar en los partes oficiales. Hoy el mandatario se encuentra convalesciente y la información directa que tengo de voz del ministro Villegas y del vicepresidente Maduro es que está en franca mejoría, dijo Saab. Y esperamos que esta situación lo coloque en una circunstancia donde pueda seguir liderando los procesos de este país. Chávez es necesario para toda Venezuela. A tres horas del anuncio del deceso, Maduro insistía en hablar de la evolución de la salud del presidente venezolano. Estas horas que son las más difíciles que hemos vivido. Más tarde, en horas de la tarde, volveremos a informar a través de un comunicado oficial, como nuestro pueblo sabe que lo hacemos, para actualizar la evolución clínica de nuestro comandante presidente. Y mientras tanto, nos mantenemos en lo que él siempre nos ha tenido. ¡Trabajando! Más tarde, en horas de la tarde, volveremos a la tarde, volveremos a la tarde, volveremos a la tarde, volveremos a la tarde. ¡Trabajando!